Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mid parte 2. Ya sabéis que os traje el vídeo anterior, eran los 5 mejores mid de la parte 1. Aquí vamos con otros mid. No por ello, estos son mejores que los anteriores, ni los anteriores son mejores que estos. Tanto los 5 primeros como estos 5 están rotos. Opinión personal y ya no solo opinión personal, sino estadísticas del propio juego, ¿vale? Son personajes que tienen mucho más winrate, son más piqueados y tal, etcétera, etcétera. Y os voy a decir más o menos el porqué, os voy a dar mi opinión. Aún así, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, ni mucho menos. También deciros que para aquellos que estéis pillados en el elo y no os estéis subiendo divisiones o os estéis bajando de divisiones, podéis contactar conmigo, doy clases privadas de LoL, ¿vale? Hago quads privado. Y me podéis contactar en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, me podéis contactar por ahí. Vamos a comenzar con el primer personaje que en este caso sería Talon. En el vídeo anterior os hablé de Zed, ¿vale? Que os dije que también estaba Talon accesible. Evidentemente Talon lo iba a comentar en el segundo. Meter dos asesinos ahí en el mismo, dije, mira, son un poco parecidos, los separo. Pero es un personaje que también, si os gusta mucho Zed, Talon es otra versión de Zed, por así decirlo, ¿vale? Es un personaje muy divertido, es un personaje para burstear y es el tipo de asesino que tiene mucha más movilidad, incluso un poco más que Zed gracias al tema del parkour, ¿vale? Y saltas paredes y ese es el pollo bendito, te lo pasas pipa y más si te gusta el parkour. Pero es que es así, ¿vale? Saltas paredes y... es un no parar. A la hora de rankear, por ejemplo, a la hora de ir a hacer run e irte a otra línea a ayudar, te pones ahí a saltar muros, pim, 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 y es que llegas en un momento. Lo bueno de Talon es eso. En fase de líneas no sufren mucho porque con la W, digamos que lanzas unas cuchillas y vuelven a ti. Te haces daño, ralentizas y encima te vuelven. Para apocar eso muy bien y para la agitear a distancia también está bien. Por otra parte, sí que es verdad que le nerfearon el tema de la Q, ahora quita menos daño, si no me equivoco. Pero sigue estando bien, ¿vale? Es un salto, das al enemigo, pum, le metes una apuñalada y le hace bastante daño. Le hace sangra además. Pero bueno, si lo juntas junto con la W, el ralentizado y eso, pues se nota mucho. Digamos que es un personaje que en 0, de repente te aparece, pum, te da de hostias y te hace bastante daño. Por otra parte, tiene evidentemente el tema de la R, ¿vale? Que sale alrededor de unas cuchillas, te haces invisible, te puedes posicionar y cuando vuelves a aparecer, después de la invisibilidad de esas cuchillas, vuelven a ti. Y dan a todos los enemigos a los que pille, ni más ni menos. Eso ayuda mucho a posicionarte en medio de una teamfight, a deletear al que quieres deletear y encima hacer un poco de daño en área. Y entre la W, que también puedes llegar a hacer daño en área y tal, no solo a un enemigo, sino a varios. Digamos que es un personaje del que es complicado escaparte, porque si encima te escapas, luego con los muros te puede llegar a alcanzar. O incluso si se mete en medio de toda la teamfight, aún siendo asesino, digamos que le es muy fácil escapar. Tiene una buena R, se hace invisible, salta una pared y desaparece. Pues eso mismo es un personaje perfecto para eso, meterte en medio de toda la maramunta, reventar a uno y pirarte. Vale, es lo que me mola de Talon. Pues al mismo lo puse, le pasa como a Zed, ¿vale? Zed mete burst, se va fácilmente y luego vuelve y te toca las pelotas. Talon más de lo mismo. Se parecen bastante. De Talon, sí que es verdad que no sé si traje una guía o la tengo pendiente. Creo que la tengo pendiente, si no me equivoco, pero bueno. Tienes una guía de la season anterior, por si queréis, sabes las habilidades y demás. Pero la traeré. Dicho esto, campeón número 2, Panteón. Sé que parece un poco troll, muchos me diréis si hay otros mids. ¿Por qué pones a Panteón? Sinceramente, sé que le nerfearon la Q, ya le nerfearon varias cosas, le nerfearon la E, porque el bloqueo era un canteo. O sea, encima bloquear torres era un puto canteo, ahora ya no bloquea el daño de torres, pero es que antes, tío, era un canteo. Diveabas, tío, y es que una buena E y la torre es que no te hacía ni cojillas, tío, era como que me estás contando. Es que es un canteo. ¿Qué es lo bueno que tiene Panteón? En support sí que es verdad que lo nerfearon para que se le dejase jugar tanto support, porque la Q ralentizaba y tal, podías pokear de baseado, se nota un huevo. Pues es un personaje muy fácil, tío. Sí que es verdad que gasta mana, pero luego el tema de las cargas se consigue rápidamente. El simple hecho, incluso con minion, das básicos a los minions y consigues las cargas. Esas cargas, ¿qué hacen maximizar las habilidades? Pues la W, que es el stun, que es tan simple como tú clicas encima del enemigo con la W y le stuneas, ni más ni menos. Encima le stuneas y si tienes las cargas máximas le das tres básicos de gratis, que eso te ayuda a volver a tener cinco cargas para tener una habilidad potenciada otra vez. La Q hace más daño, encima la puedes cargar y lanzarla desde la distancia, por lo que con ello puedes agitar minion a los que a lo mejor no llega porque eres cuerpo a cuerpo. O bien puedes pokear en líneas, tiene la Q, te pones a canalizar y lanza la lanza. Es un skill shot, el enemigo la puede esquivar, pero para eso estás tú, él se va a mover hacia ahí y pruebas. Si das, perfecto, le haces daño, le haces pupa y le jodes. Pero aquí lo bueno, lo que me gusta de panteón, yo siempre que voy jungla, siempre que hablo de panteón digo lo mismo, pero si yo voy jungla y veo que un aliado mío, el de mid, es panteón, intento gankearle, porque es un gankeo muy favorable, digamos que es muy fácil. Tú le pingas de voy a entrar y entonces lo único que tiene que hacer panteón es saltar al enemigo y meterle la W, ya está, no tiene que hacer más, porque ese stun me da a mí la vida, llego como jungla, le vuelvo a stunear y le reventamos a hostias, ya está. Luego tiene el tema de la E, que se protege mucho de daño en medio de una teamfight, se mete a full, le llueven hostias todos sitios, tiene una buena W, se pone a escudarse y bloquea muchísimo, muchísimo daño y eso le da la vida. Luego tenemos por ejemplo el tema de la R, digamos que se pone a canalizar, digamos que paga un salto en el aire, desaparece, se hace interjetable en ese momento y entonces aparece donde has tirado la R. Sí que es verdad que el área de efecto es muy grande, por lo que haces daño a todos los que pilla, pero sí que es verdad que esa R tarda en bajar, me ha pasado muchas veces con panteón que tiro la R y tarda mucho en bajar, pero bueno, sí que es verdad que una vez baja, metes el burst de panteón y ya está, es un personaje muy fácil de usar y os lo aconsejo en mí porque es que, como os he dicho, y más si sois premill con el jungla, si tenéis un colega y es el que va jungla o algo, pillas a panteón, tío, le dices, tú ganqué a mí en este momento, tal, en cuanto te ganqué, buena W y con tu aliado, pa, le revientas. Por eso mismo a mí en panteón me gusta jugarlo cuando juego con alguna premade, porque le digo, ahora, y nos metemos, pum, ya está. Yo no tengo que hacer mucho más, le metes el burst entero y ya está, no, es muy fácil. Tercer campeón, Diana, ya os comenté en la guía anterior, os comenté a Echo, que es un personaje muy fácil, con el que poder cae, pokear y demás, Diana le pasa más de lo mismo, puede farmar a distancia gracias a la Q, además la Q tiene una especie de, es rara, vale, es, es rara, pero es fácil darla, porque digamos que la anchura de la propia habilidad es bastante grande, digamos que hace como media luna, pero el daño de la media luna digamos que es tan ancho que, bueno, es fácil dar a varios enemigos a la vez y pokear con ello, o dar incluso a los minions y al enemigo a la vez, vale, por eso mismo me gusta mucho Diana, tío, personaje que esté, típico minion que está ahí bajo de vida y está lejos, tiras una buena Q y lo farmeas, quieres pokear, puedes lanzarle la Q al enemigo y darle una hostia, encima le dejas iluminado y con ello puedes saltar al enemigo y qué pasa, que lo puedes volver a saltar, el salto solo lo puedes hacer una vez, pero si el enemigo está iluminado por la Q, puedes hacerlo dos veces, por lo que si el enemigo hace flash pero está iluminado, puedes volver a lanzarla y te vuelves a acercar a él, digamos que encima luego cada tres básicos mete un básico potenciado, que es daño en área, que te sirve bien para romper torres y placas y tal, y bien para farmear y pusear la línea, si quieres farmear rápido, una buena Q y a básicos y farmea muy rápido, luego lo que os he dicho, la R, que en una teamfight es bestial, tiras una buena R en medio, una teamfight, digamos que metes a todos, digamos que a todos los que estén alrededor tuyo les metes, es como que les empujas hacia adentro y encima cae una especie como de haz de luz del cielo, y le haces muchísimo daño y encima le ralentizas un huevo, y eso más el daño en área de la pasiva, más la W, que no lo ha explicado, que la W sale en tres especies como de circulitos, da a los enemigos más cercanos, y luego eso se convierte en un escudo, por eso Diana es muy buena, incluso iniciando teamfights, en un momento cuando te la Q y saltes, te pones el escudo, metes a todos el AR, le revientas el orto y luego con el zonias te puedes salvar, es un personaje bastante efectivo, es un personaje que hace mucho daño en área, es el típico AP, que va AP pero luego aguanta más de lo que crees, porque mete un huevo y dices, metes un huevo y aguantas un huevo, puta, pasa con Z, también es con Z que llega con eco, es un cabrón, por eso mismo, porque a lo mejor se mete, te revienta el orto y tal, no sé qué, encima aguanta más de lo que crees, entre la W y ese, y encima después tiene el AR que le tienes que volver a matar, y es un coñazo, parecido le pasa a Diana, que llega a Diana, ¿vale? Cuarto campeón, que puede ser dicho a Annie, Annie, ¿vale? Annie es el personaje que suelo aconsejar cuando vas mid y acabas de empezar en el LOL, te gusta mid, que es un personaje facilillo, con el que poder llegar a carrilar partidas, Annie es la solución, Annie pasa como con Garen en top, es uno de los top más fáciles y con mayor win rate, siendo de los más fáciles, Annie le pasa lo mismo, ¿vale? Es el de los mid con más win rate y más fáciles de usar, y para todos aquellos que os cueste la hitear, con la Q la hiteas, porque si tú la hiteas, para empezar la Q tiene mucho rango, es una bola de fuego, si matas al minion con esa bola de fuego, que es más potente y con básico evidentemente, y matas al minion, vuelves ahora a tener el mana y vuelves a tener la Q, entonces vas tirando Qs a lo minion que estén, apuntas de morir, apuntas de morir y tal, y ya está, la hita es súper fácil, tío, no tienes que hacer nada más, por eso mismo Annie lo suelo aconsejar en los bajos, y lo aconsejo bastante. Como os he dicho, es un personaje con la Q, daño, digamos, daño desde a tomar por culo, tiene mucho alcance, la cabrona, tiene tema de W, pones un escudo, corres un huevo, se lo puedes poner en un aliado, además de que te protege el daño, corres más, eso pues coña, ayuda siempre, ¿no? Cada X acumulaciones de habilidades, puedes stunear con una habilidad, y para ello está el tema del cono, de la E, que es daño en área, sí que es verdad que no tiene tanto rango como la Q, pero puedes hacer daño en área, o sea, en un cono a varios a la vez, si les das y tienes la pasiva activa, pum, pues stuneas a todas, ¿vale? por el tema del stun. Por otra parte está la R, que es el Tibbers, el osito de Annie, que es lo más divertido que tiene Annie. Tiras un oso, ¿vale? Y el oso lo que hace es, aparece, pum, donde lo, digamos, que tú lanzas el oso, hace daño justo al caer, al aparecer, y entonces se pone a dar de hostias, y encima quema al enemigo. Tú le puedes poner la propia W al Tibbers, por cierto, y va quemando al enemigo, le va dando de hostias, y toca los huevos, porque en medio de una teamfight es como tener un enemigo de más, un campeón enemigo de más, porque está en todo el medio. Muchas veces tienes que matar al oso, porque digamos que por culpa suya fallas alguna skillshot, etc. Y luego que tiene mucho boost. Annie es la perfecta para estar en el gusto, pasa al enemigo y te rinde, pum, le metes el boost entero y le hace la vida a todo el mundo, pa. Por eso en una teamfight, un buen flash R de Annie, por ejemplo, con el stun activo, es GG. Pillas a uno, pum, le revientas. Pillas a la EC, por ejemplo, aunque sea la EC o al mid, en 0, le revientas. Pero más que nada por el stun, porque encima estás stuneado y te es mucho más fácil lanzarle todo. Y muere. Es algo que me gusta de Annie, es un personaje muy fácil, lo lo aconsejo 100%. Quinto y último campeón, Vladimir. Evidentemente, Vladimir estaba muy en la mierda, pero bueno, le hicieron un pequeño buff a tal y parece ser que ha ido escalando bastante. Evidentemente, el hunter de Vladimir son objetos como Orbe del Olvido, creo que se llama, si no me equivoco, que mete heridas graves. Y lo que hace heridas graves es disminuir todas las curaciones recibidas y toda la regeneración de vida. Ya sabéis que Vladimir es un personaje que se mueve mucho por el yo te pokeo y te robo vida, te hago daño y me recupero vida. Entonces, si tienes heridas graves, le puedes llegar a hacer bastante counter. Pasa como con un Dr. Mundo, se cura mucho con Garen. Si te pillas heridas graves, puedes joderle la curación. Pero a Vladimir, a Vladimir sí que le hace mucho counter. Pero lo bueno de Vladimir es que tiene mucho sustain en línea e incluso desde el nivel 1 se puede mantener. Sí que su early game a lo mejor no es tan guay como otros, pero te puede mantener por el tema del sustain. Puedes llegar a la hit art, es un personaje a distancia además, por lo que bueno, si sabes la hit art bien con básicos de mierda, pues digamos que no las pasas tan putas. Luego por otra parte tiene el charquito que me pasa una habilidad de la hostia que puedes usar junto con la W. ¿Y qué pasa? Que con ello... Hola ahí. Ups, se me acaba de ir. Bueno, da igual. Tiene por una parte el charco y por otra parte una habilidad en área. Puedes juntar ambas, ¿vale? Y el charquito lo que hace es que te hace interjetable. Además de ralentizar al enemigo y hacer daño. Y tú te mueves en un charquito, ¿vale? Te haces un charco de sangre. Es como que es el... Te echas la regla, ¿vale? Te aparece la regla. Te haces... Te conviertes en sangre y luego reapareces. Con ello, en medio de una team fade, imaginaos que os van a lanzar todo. Tiréis el charquito. Te metes en medio de todo el embolado porque te haces interjetable. Tiras... Haces bastante daño y luego al salir, pues yo que sé. Gracias al típico combo de Vladimir con la R, terminas curándote un huevo. Porque la R, por ejemplo, tiene X rangos. A cuanto más campeones enemigos pillan, mejor. Tú tiras la R y marcas a los enemigos. Al cabo de un rato, pum, explota la marca. Haces bastante daño y te curas bastante. A cuanto más enemigos des, más te curas. Entonces, en medio de una team fight, si haces bien el combo, luego te haces interjetable, cuando te quede poca vida, reapareces y pum, la R explota y te curas un huevo. Digamos que es un personaje con... No es muy complicado de usar, además. Los combos de Vladimir son bastante fáciles también. Pero es un personaje con muchísimo sustain. Pero como os he dicho, si os pilláis corta curaciones, lo jode mucho. Pero lo he puesto más que nada porque ha escalado muy bien. Estaba muy en la mierda. Tenía un winrate de mierda y ahora mismo ha escalado muy, muy bien. Y yo creo que es ahora una buena opción a tener en cuenta, ¿vale? Además es un personaje muy divertido. Por eso mismo, te vas curando y tal. Tiene mucho sustain. Es muy divertido. Es una toca de pelotas el personaje, ¿vale? Y luego, en early game, pues... Farmeas bien. No creo que sea un personaje que sufra tanto, tanto en early game como otros, como otros mids. Así que nada, chicos. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo. Como siempre os digo, al principio del vídeo lo dije, hago un quads privado, doy clases privadas del LoL. En la descripción, pues, tenéis contactos para contactar conmigo, ¿vale? Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord, mi Instagram y demás. Y como siempre os digo, muchas gracias por apoyarme, ¿vale? Muchas gracias por los likes y los comentarios. Que más de uno le gusta el vídeo, pero a lo mejor no los dan porque se les olvida o tal. O no comentan por pereza. Yo leo y respondo a todos los comentarios. A lo mejor solo os digo un gracias o un... Gracias por el apoyo y tal. Son simples palabras, pero ahí estoy. Leyendo y respondiendo en los comentarios cuando pare de cojones. Por el simple hecho de que ya que vosotros gastéis vuestro tiempo viendo mis vídeos y comentando, pues yo os respondo a esos comentarios. Como agradecimiento, ¿vale? Así que eso, chicos. Muchísimas gracias por apoyar los likes y los comentarios. Gracias de corazón. A veces tarda un poco más en responderlos. Eso sí que es verdad, pero porque tengo también vida, coño. No es solo mi canal. Es más, mi canal es un hobby. Así que es normal. Pero bueno, siempre que puedo intento responder y dar likes y estar ahí. Dicho esto, también en la descripción tenéis mi canal de Twitch. El tema del sorteo de RP por si queréis participar. Y os aconsejaría que activase la campanita tanto en Twitch como en YouTube para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo, una nueva guía o cuando hago directo, ¿vale? Y por nada más, chicos. Muchas gracias por vuestro apoyo. En serio, os agradezco el corazón. Y ahora sí, un placer. Y hasta el siguiente. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor.